Pero no basta solo con saber qué comemos, sino cuándo lo comemos. Ustedes posiblemente habrán oído hablar muchas veces que los mamíferos tenemos un reloj en la cabeza, es lo que se llama el ritmo circadiano. Son ritmos diarios de aproximadamente 23-24 horas y que van a determinar nuestra conducta fisiológica, psicológica y que por supuesto son previsibles, son cada 24 horas. Este reloj está localizado en el núcleo supraquiasmático, es decir, en el hipotálamo y va a estar sincronizado por estímulos como es luz y oscuridad, es decir, día y noche y fundamentalmente también actividad y reposo, pero fundamentalmente también el horario de las comidas. Horario de las comidas. Pero es que además a través del reloj central va a haber unos relojes periféricos que también tienen su funcionalidad y van a ser controlados por este reloj central y van a ser controlados por hormonas como el cortisol, estrés o glucocorticoides, por melatonina, por hormonas de crecimiento y que están adaptados para producir otro tipo de enfermedades si no están bien controlados, que están en el hígado, en el músculo, en el páncreas, intestino y tejido adiposo. Pero fíjense que hasta el 30% de nuestro genoma está regulado por este reloj circadiano. Tenemos un reloj en la cabeza y que va a controlar procesos biológicos como la desintoxicación de xenobióticos, la homeostasis de la glucosa y la lipogénesis, es decir, la formación de grasa. Y estas variaciones, tanto en los genes reloj como en los periféricos, pueden determinar la tendencia a enfermar, sobre todo enfermedades metabólicas y cáncer y, por supuesto, a engordar. Con lo cual, el horario de las comidas es un sincronizador importantísimo del reloj circadiano. Le voy a poner un ejemplo. La sensibilidad a la insulina va a variar a lo largo del día. Es mejor en la primera hora del día, en la tarde va a disminuir esa sensibilidad a la insulina y va a bajar mucho en la noche. ¿Por qué? Porque está sujeto esta insulina al ritmo del reloj circadiano y está sujeto también a las pulsaciones, al ritmo pulsátil de la hormona del crecimiento que afecta también a la insulina. Si este reloj circadiano se va a ver afectado también por la edad, va a funcionar peor conforme vamos envejeciendo y, para colmo, hacemos comida alta en grasa o en hidratos de carbono de asimilación rápida por la tarde-noche, la sensibilidad a la insulina está baja y eso va a producir un aumento de los índices glucémicos y de la hemoglobina glicosilada. Y si eso se perpetúa en el tiempo, va a producir una diabetes, una resistencia a la insulina y luego una diabetes. En un estudio de 2013 en el International Journal of Obesity, en la población mediterránea, es decir, nuestra población, se vio que el momento de la comida principal del día es predictivo de la pérdida de peso, independientemente de la ingesta calórica. Imagínense lo importante que es este reloj circadiano. Ya no nos importa tanto la ingesta calórica, la cantidad de calorías que nos vamos a tomar, sino a la hora a la que nos lo vamos a tomar. Y luego la importancia también de los relojes periféricos. El reloj periférico del tejido adiposo regula la expresión rítmica de adipoquina. El tejido adiposo es un tejido endocrino. ¿Qué significa eso? Es un tejido que es capaz de producir hormonas, hormonas que son fundamentales para nuestro metabolismo. Son las adipoquinas, entre ellas está la adiponectina, la adeptina, la resistina. Ahora, reitero, todo esto lo ampliaremos de forma mucho más grande en nuestro próximo curso. Y esto, esa desincronización de este tejido adiposo dará lugar a la obesidad. También la adiposidad abdominal, es decir, la adiposidad visceral, se relaciona con las alteraciones del ritmo de adiponectina y el posible desarrollo de síndrome metabólico. La alteración del reloj circadiano está implicada entonces en la etiología de diabetes tipo 2, obesidad, síndrome metabólico y cáncer. Y esto está asociado con cronodisrupción. ¿Qué es la cronodisrupción? Es una alteración del ritmo circadiano. Una alteración de la hora de comida o una alteración de la luz y oscuridad. Ahora lo van a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, los patrones de ayuno son una señal externa que influye de manera profunda y determinante en la solidez de los ritmos biológicos diarios. O sea, el ayuno nos va a ayudar a regular nuestro reloj cerebral y periférico. O sea, imagínense la importancia. Lo vemos ahí con la señora con su reloj en la cabeza. El ritmo de vida actual altera la plasticidad circadiana. ¿Por qué? Porque utilizamos uso de luz artificial nocturna. Señores, estamos hechos, nuestra genética está hecha a levantarnos al alba y trabajar y funcionar al alba y acostarnos cuando está el ocaso del sol. No estamos hechos para luces artificiales, para televisión, para móviles. Eso altera nuestro ritmo circadiano, eso altera nuestro reloj. Nuestro reloj se vuelve loco, está viendo luz y dice esta nul no tiene que estar. O el trabajo por turno. Las personas que trabajan de noche trabajan por turno cuando son antes de las seis de la mañana o después de las seis de la tarde. O dietas que son muy ricas en grasas también alteran nuestro reloj central y nuestro reloj periférico. La alimentación frecuente también altera nuestro reloj circadiano. El envejecimiento, ya lo he dicho, evidentemente el trastorno del sueño y el estrés crónico, el aumento de cortisol o alta dosis de corticoesteroides por alguna enfermedad van a alterar nuestro ritmo circadiano y van a hacer que, bueno, lo menos importante si acaso es que engordemos, pero lo más importante es que todo eso está asociado a alteraciones metabólicas. ¿Y cuáles son las consecuencias? Obesidad, inflamación colónica, o sea, lo estoy poniendo todo uno detrás de otro. Bueno, tendría que ir primero obesidad, inflamación crónica, resistencia a insulina, diabetes tipo 2, cáncer. Es decir, están aumentando de manera exponencial. Aquí vemos una imagen, parece un poco abigarrada, pero se lo voy a explicar rápidamente. Las alteraciones de la alimentación y del ritmo circadiano, ¿qué va a hacer? Vamos a engordar. Empieza a engordar a nivel de la grasa subcutánea. Si esto sigue aumentando, esa grasa subcutánea se activa metabólicamente, actuando a nivel de secreción de determinada adipoquina. Cuando se expande a nivel visceral nos puede producir enfermedades, por ejemplo, slip apnea, osteoartritis, evidentemente por el aumento de peso, cáncer hormonodependiente, porque va a aumentar la disponibilidad de hormonas femeninas, los estrógenos, estradiol, en la circulación, con lo cual va a haber aumento de cáncer de tipo hormonodependiente como endomercial y cáncer de mama. Va a producirse también un aumento de citoquina proinflamatoria, una disminución de una adipoquina, que es la adiponestina, que se sintetiza fundamentalmente en el tejido adiposo subcutáneo, y va a aumentar también el angiotensinógeno, que va a dar lugar, hipertensión. Por otro lado, va a aumentar, porque aumento de la grasa, aumento del tejido adiposo, no le da tiempo a ese aumento tan exagerado, va a aumentar los ácidos grasos libres en sangre, y eso va a producir una grasa ectópica, que va a pegarse a páncreas, al músculo, al hígado, y todo eso en qué va a desarrollar, primero una resistencia a la insulina, y luego una diabetes mellitus. Todo low-grade inflammation. Va a alterar también la contractilidad cardíaca, es decir, todo lo que es la grasa, la importancia de la grasa, va a ser la que va a producir enfermedades secundarias a través de esta inflamación. ¿Y por qué la obesidad es tan importante el tejido adiposo? Porque, como hemos dicho, el tejido adiposo es metabólicamente activo. Aquí vemos dos tipos de fenotipos. Lo que se llama el fenotipo androide, que es el fenotipo del hombre, que suele ser, cuando el hombre está obeso, solemos ver lo que nosotros llamamos la barriga cervecera, es decir, un abdomen grande, unas patillas, como decimos por aquí, unas piernas finitas. Ese es el fenotipo androide. Y luego el fenotipo genoide, que es el más frecuente en las mujeres, que no tienen abdomen, el abdomen es muy pequeñito, pero sin embargo, caderas y piernas suelen ser grandes. Pero tenemos un problema, que las mujeres, a raíz de la menopausia, solemos, porque nos faltan los estrógenos, solemos igualarnos al hombre. Y cuando engordamos, solemos tener ese fenotipo androide, como ven aquí, más grasa a nivel abdominal, menos grasa a nivel de cadera. ¿Y por qué es tan importante? El fenotipo genoide a las mujeres nos protege. Este es una grasa, una grasa, perdón, subcutánea, tiene mayor sensibilidad, esta grasa a la insulina, tiene menos capacidad de producir adipoquina no saludable, tiene menos capacidad de producir citoquina proinflamatoria, es decir, nos protege. Pero cuando llega la menopausia, o hay mujeres que tienen este fenotipo genéticamente predeterminado, este genotipo androide, son grasas viscerales. Y como tienen aquí apuntado, el tejido adiposo visceral está relacionado con la producción de citoquina proinflamatoria y con el síndrome metabólico. Sin embargo, el subcutáneo nos protege. Pero es verdad que hay muchos compañeros todavía nutricionistas, médicos y tal, que ellos catalogan a una persona de obesa o no obesa o en sobrepeso, por lo que se llama el IMC, el índice de masa corporal, que esto se calcula en una división poniendo en el numerador, poniendo el peso y en el denominador la altura calculada en centímetros al cuadrado. Y como ven aquí, van en este rango. Y como bien pone ahí, no es un buen predictor de grasa visceral. Hay gente que está en su peso o en ligero sobrepeso que nos dirían que con su IMC no son obesos, no tienen riesgo de ninguna enfermedad metabólica, pero luego tienen grasa visceral, porque a lo mejor tienen una adipiosis intestinal o por lo que sea, o genéticamente también, tienen una obesidad visceral. Con lo cual, el IMC no es el mejor predictor de obesidad. Hay que atender a otros factores que desarrollaremos en el curso para realmente poder catalogar de manera correcta a un delgado metabólicamente sano o a un delgado metabólicamente enfermo, a un obeso metabólicamente enfermo o a un obeso metabólicamente sano. Y aquí digo, entre comillas, que ya digo, desarrollaremos en el curso. Y como ven aquí, el tenido adiposo visceral y el estópico es el que nos produce el problema, el que nos produce enfermedad. Cuando va aumentando el peso y va aumentando la obesidad, el adipocito va aumentando el tamaño. Hay adipocitos que por tanto tamaño y tan rápido mueren. Se produce una muerte adipocitaria, se produce una hipoxia en el tejido. Todo esto se llama daños tisulares, daños asociados a tejidos que estimulan nuestro sistema inmune innato. Y va a hacer que nuestros macrófagos vayan a ese tejido adiposo y se expresen en forma de macrófagos tipo 1, que son macrófagos proinflamatorios, que es decir, macrófagos que van a sintetizar citoquinas proinflamatorias. Y esto va a producir muchos problemas. Quiero hacer aquí un inciso, ahora que estamos con el tema del COVID, que a mí me ha llegado mucho poñón. Ustedes seguramente sé que sí. Pues fulánico, pues fíjate, estaba delgado, hacía mucho ejercicio físico, no tenía ninguna enfermedad, ha cogido el COVID y se ha muerto. Pequeña matización. Hay pacientes que son muy deportistas, que el deporte en exceso también es malo, genera mucho estrés oxidativo y el estrés oxidativo genera inflamación, es el primer factor. Pueden ser delgados, metabólicamente enfermos, pueden ser pacientes que tengan una alteración en la disbiosis y puedan tener hígados grasos no alcohólicos o grasas estópicas y esas grasas estópicas van a producir esa inflamación de bajo grado. Es decir, es, como yo le digo a mis pacientes, una pequeña llamita que tenemos aquí. Y como sabemos, el COVID tiene la peculiaridad o, discúlpenme la licencia, la mala leche, de que estimula de manera exagerada nuestro sistema inmune innato. Es decir, va a estimular de manera exagerada nuestros macrófagos tipo 1 que van a producir lo que se llama la tormenta de citoquina. El citoquina storm. Con lo cual, va a haber una explosión de inflamación. Pero si, para colmo, nosotros tenemos esa llamita ahí y la echamos gasolina a la llamita, es, pues, la tormenta perfecta, nunca mejor dicho. Entonces, fíjense lo importante que es el tejido visceral y el tejido adiposo estópico. Porque van a producir esa inflamación, esa hipoxia con estrés oxidativo, esa muerte adipocitaria que va a estimular todavía más los macrófagos. Esa difusión endotelial, no se nos olvide, que esa inflamación va a alterar nuestras arterias, se va a producir una arteriosclerosis, va a producirse una resistencia a la insulina más leña al mono y va a aumentar la lipolisia, es decir, más ácidos grasos libres que van a ir a otros tejidos a producir tejido adiposo estódico. ¿Qué significa? Low Crate Inflamation. Entonces, ¿cómo optimizamos nuestro reloj circadiano y nuestra genética? Muy fácil. Primero, dieta adecuada a nuestra genética. Ya lo hemos dicho. Tendríamos que tener todos hecho un estudio nutrigenómico para ver cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras forzalezas para, precisamente, hacer lo que nos sea más beneficioso. Por supuesto, ejercicio físico. No se nos puede olvidar, aunque nos fastidia mucho. El ser humano está hecho para moverse y el que no se mueva, se muere. Hay muchísimos estudios científicos al respecto como hablan del ejercicio físico en pacientes con Alzheimer, cómo les mejora en ancianos, en cáncer, en enfermedades metabólicas. El ejercicio físico es básico igual que la dieta. Aunque no nos guste, el ejercicio físico es básico. Y luego, si podemos hacer de forma periódica una restricción calórica o, mejor, un ayuno intermitente, ya tenemos todas las claves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!